Y creo que con tu época perfecta en esa última parte y que la gente se va a quedar con, muy bien, porque hay un montón de tiempos que la gente salió nunca vamos a enterarte y que están capaces en jugar con mi mano, con mi esposa y también va con Bera Pesón, no pasa si vez esté, ¿no? pero Bera Pesón, lo cual ha permitido que la mayoría de los télagos y los sólidos, y bueno, pues, aparte de ellos, nosotros, ellos nos han cogido los télagos, y ellos nos han cogido los télagos, y ellos nos han cogido los télagos, y ellos nos han cogido los télagos, que es posiblemente, tienen un cuadro de despidado antes, y que, pues, ellos están muy fuertes, pero, bueno, sabemos que los télagos y derrubos. Y entonces, ellos tienen, aparte de las orientaciones, no tienen que hacer el pedido, porque, como siempre llamo, los télagos, los télagos, los télagos, los télagos, los télagos, pues, el equipo, en este caso, el gobierno se ha estado hablando muchísimo tiempo, y, lo generalmente, bueno, lo agradezco. ¿Alguna vez? ¿Cómo que se da la presentación de los hábitos? Bueno, pues, el gobierno se ha estado hablando muchísimo. ¿Vamos? Bueno, pues, vamos a ver, todo el trabajo, vamos a ver, todo el trabajo, en esto, con la tuya, con la tuya, con la tuya. Entonces esto, por el final, no hay nada de hacerlo, no hay nada de ello, ¿no? Y entonces, si haces eso, vas a necesitar tener, por ejemplo, si no hay un equipo, lo que es la final, pero si no lo damos, pero no es muy algo, pero no hay que hacer eso nunca. Ahora vamos a hacer una cosa bien, ¿sabes? Solo lo que tenemos. Bueno, pues tenemos ocho minutos, y que cada ataque que viene de la fuerza, 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 es importante, y eso es lo que tenemos que centrar. Bueno, entonces, ¿la primera impresión es que no tiene mucho tiempo para el partido? Toda la razón, no hay tiempo a ver esa primera impresión, ¿no? Entonces, vamos a ir. En el momento de la temporada, que me parecía que alcanzabas una inversión, que lo han presionado, puede ser un problema de cara a la primera. O sea, lo que tenemos, pero que van a contar con todos. Es decir, que la verdad que China está un poco con otras razones, que van a contar con todos, pero que todos nos vamos a confiar en que van a poder haber generado, y que van a tener confianza en que las otras estén contando con todos. Pues eso es muy conflictual. Gracias. Bueno, es una situación difícil, señora. Pero bueno, en su ocasión, en su ocasión, lo vamos a acostumbrar, lo que es siempre, y lo que hacemos es afrontarla con la unidad en el día. Un mal de su padre, la otra diría que un mal de la boca. ¿Qué es el resultado negativo? ¿Cómo lo intenta? ¿De cara a la gente? ¿Qué es el resultado negativo? ¿Qué es el resultado negativo? y bueno, pues si somos la nuestra, que nos hacemos un poco de la competición, y bueno, pues si usted va a empezar a hablar con lo que va a hacer, que nos tenemos que hacer un poco de lo que va a hacer, pero no lo acabo porque no te lo perdonan vamos a vernos aquí y el presidente en la CUP y tenemos que ser sincero pero eso va a tener un buen reglamento ¿En un partido sin un minuto por la dirección origen como minuto en la segunda parte ¿Es una explicación en alguna hora? Es una decisión técnica es decir que si no es las estadísticas bueno, yo hay que poner un buen reglamento pero es un momento que me parece por qué sabía que las cosas deben más que las 2 o 6 ¿Por qué deben hacer un 23? Yo también no sabía lo pero me parece que poco se me hacido en algo y que cuando no se han de pocos regresos y cuando no lo vean como ya pues no es un 3d pues es un tema que no no cambia este tema y no ha perdido el falsedadero y porque no hay los términos y es un placer no cretarlo que no se han de pocos Gracias.